Y finalmente nos encontramos en un país nórdico, en Noruega. El país con el mayor desarrollo humano. Es el segundo país con menor corrupción percibida detrás de Nueva Zelanda. Además, la igualdad de género está profundamente instaurada y es que la enorme mayoría de las mujeres están inmersas en el mercado laboral. A ver, ¿de dónde eres tú? Soy de Cuba. ¿Cuánto más o menos es el promedio de un salario aquí? Yo me pedí, miren, esta hamburguesita. 25 dólares. Una brutalidad de precios. Y aquí están haciendo cola para entrar en Miss Vuitton. En serio. Es otro ambiente totalmente diferente. Es sin duda una ciudad sorprendente. Increíble. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y finalmente en este canal de YouTube, por primera vez nos encontramos en un país nórdico. En un país escandinavo. Y es que precisamente nos encontramos en Oslo, la capital de Noruega. Con una población de más de 670 mil personas, que aunque si abarcamos el área metropolitana, llega a más de un millón y medio de habitantes. Con una superficie total de 454 kilómetros cuadrados y una altitud promedio de 23 metros sobre el nivel del mar. Es sin duda una ciudad sorprendente, pero antes de comenzar a recorrerla y que ustedes lo descubran, al igual que yo, tenemos que partir desde donde inició esta aventura. Y es precisamente Mónaco. Y para allá vamos hasta llegar aquí, a la ópera de Oslo. Vamos para allá. Así es amigos, para llegar hasta nuestro primer país escandinavo, en este caso Noruega, partimos desde donde finalizó nuestra última aventura y es Mónaco. Justamente me encuentro frente al Casino de Monte Carlo. Es icónico lugar que si quieren conocer los detalles acerca de este país, tienes que ir a ver el video anterior donde te lo estuve comentando a detalle. Que ese video es el segundo de la miniserie que estuvimos haciendo acerca del país donde no existen los pobres y el lugar donde los ricos gastan su dinero. Tienes ese video ya en el canal de YouTube y desde aquí vamos a partir hacia Noruega. Nos esperan unas horas todavía de carro, así que vamos para allá. Bueno, equipaje montado. Vámonos. Ya entramos a Tertorio Español. Y bienvenidos al aeropuerto de El Prat en Barcelona. Vamos a recorrer un poco el aeropuerto mientras se hace la hora de nuestro vuelo. Te sale en aproximadamente tres horas. Y lo bueno de estos lugares es que tienen estos espacios en los que puedes esperar plácidamente mientras que llega tu vuelo. Buen provecho. Y vean qué delicia a mí entrecoc. Se ve realmente muy, muy bueno. A ver, hemos llegado a nuestra puerta B28. Debería de decir Oslo. Vamos a ver si es verdad. Sí, dice Oslo. Ahora vamos a ubicarnos en nuestra fila correspondiente. Y ya hemos aterrizado en Oslo, Noruega. Y vean qué clase de aeropuerto. Bien, Norveig. Gracias. Bueno amigos, ya salimos del área de control del aeropuerto. Apenas nos bajamos del avión nos pidieron los pasaportes a todos los pasajeros. Y adivinen a quién fue el único que retuvieron más tiempo. A mí. Por mi pasaporte venezolano. Porque además tiene una prórroga. Y por todo el tema migratorio de Venezuela. Supongo que bueno, es sospechoso que un venezolano venga a Noruega. Ahora, sí que se comportaron excelentemente bien. Angie por tener su pasaporte italiano no tuvo ningún problema. Pero sí que la chica policía que nos atendió. Me explicó que me debía registrar a través de un teléfono que ella tiene. En donde escanea a través de una aplicación el pasaporte. Y como que hace el registro de mi entrada a Noruega. Pero más allá de eso. Que fue simplemente al terminar de subir las escaleras eléctricas. Después de bajarme del avión. No era como una casilla policial como tal. O como cuando haces entrar en un país. Era algo así como muy sencillo. Pero sí que tuvo la delicadeza de explicarme el por qué. Mira, ella por tener pasaporte italiano no debo registrarla. Pero tú por tener venezolano debo registrar y tal. Y yo le dije tranquila, no te preocupes. Está todo cool. Y después de revisar eso y ya. Eso sí, yo le expliqué que tenía residencia también en Portugal. Y me pidió ver la residencia. Y ya con eso pues terminó de salir de dudas. Después les comenté que era youtuber. Que veníamos a hacer videos y tal. Y pues me pidió el canal. Lo vio. Dijo wow, un millón y medio de personas y tal. Le dije que íbamos a estar unos días en Oslo. Y que además teníamos pensado visitar unas islas increíbles y únicas que tiene este país. Nosotros vamos a buscar el tren que tenemos que agarrar para llegar al centro de Oslo. Porque el aeropuerto está a las afueras. Bueno, los trenes más económicos para viajar hasta el centro de Oslo. Son el R10, el R11. Aquí puedes comprar los tickets. Vamos a ver cuánto cuesta. ¿Cuál es el tren más barato para ir a Oslo? El tren de transporte número 4. ¿Y tú vendiste el ticket aquí? Sí. ¿Cuál es el tiempo? 9 minutos. 9 minutos. Ok, dos tickets. Ya compramos los tickets. Nos salieron en 228 coronas noruegas. Eso serían más o menos unos 13 dólares por cada ticket aproximadamente. Me indica mucho que el número de la vía pues no diga Oslo. Pero bueno, yo le dije el centro de Orlo lo más económico y lo más céntrico. Y bueno, parte el que nos mandó. Dense cuenta la moneda que les dije. Corona Noruega. Va a ser nuestra primera vez utilizando esta moneda para pagar cosas en un país. Esa es la moneda oficial de Noruega. Pero se las voy a estar mostrando más adelante cuando cambiemos algo de dinero porque aún no lo hemos hecho. Miren, ahí está un tren. Pero ese no es el de nosotros. El de nosotros llega por aquí en la plataforma número 4. Debe ser ese que llega a las 9 y 13. Ahorita son 9 y 7. ¿Qué tan puntuales son los trenes en Noruega? Bueno, miren, son 21 y 11. Llegaba a las 21 y 13. Pero ya está aquí. Llegó adelantado y todo. Puntualidad, amigos. Puntualidad y buen servicio. Miren, ahí va nuestro equipaje. Tiene un espacio allí para las paletas. Muy bien. Y pues vamos a entrar aquí. Allí todavía tiene su flor de aquí de... De San Jordi. De San Jordi. Yo la de... Ella está ahí viva. Yo la tengo conmigo siempre. Son aproximadamente unos 20 minutos en el tren hasta el centro de Oslo. Y de ahí ir caminando al lugar de donde están hospedados. O pues acercarse en otro medio de transporte. Vamos a ver qué es lo que más nos conviene a nosotros. Quizás es agarrar un autobús. Pero no lo sabemos todavía. Lo que sí les puedo decir es que el tren está perfectamente. Hay una persona de seguridad revisando que hayas comprado el ticket. Así que pendientes con eso. Y entre las cosas geniales podemos conseguir wifi gratis. Miren, es dentro del tren. Y listo, estoy conectado. Qué cool. Bueno, y hemos llegado al centro de la ciudad de Oslo. Ahora nos toca tomar un bus que nos acerque más hacia nuestro hospedaje. El tren fue súper cómodo, puntual, calientito. Todo lo que se espera de un buen servicio. La mejor forma de ubicarse en el metro es ir a estos mapas. Nosotros tenemos que agarrarlo aquí, justamente en esta parada. Y luego ir dirección hacia esta, Westley. Y nos vamos a bajar en Toyen. Es la segunda parada. Vamos para allá. Bueno, para hacer una estación de tren. Esto está impecable. Ya compramos nuestro ticket de metro. Lo pueden comprar en estas tiendas que están justamente en los metros. Muy importante validar el ticket. Listo. Esto da para 60 minutos. Buenas. Pasen bienvenidos. Muchas gracias. Miren, este es nuestro Airbnb. Sala. Tenemos aquí una pequeña mesa de comedor. Una ventana aquí. Vamos a ver. Ah, sí. Se abre hacia afuera, pero solo un poquito. Muy bien. Ahora, el baño, el baño. ¿Dónde estará el baño? Mira, tiene hasta ropa. Por lo que estoy deduciendo y viendo es que aquí vive alguien y cuando lo alquila, pues se va por otro lado y lo deja. Sí, porque es que hay demasiados atesorios que para alquilar está extraño. Sí, sí. Hay muchas cosas. Mira, libros, la nevera está llena. O sea, eso es lo que temo. Que cuando la persona no tiene alquilado esto, vive aquí. Cuando lo alquila, se va a casa de algún familiar o tendrá otra propiedad. ¿Quién sabe? Yo vivía donde mi mamá por dos días. La verdad es que se gana dinerito con esto. Porque este Airbnb me está saliendo en 130 euros. Que son unos casi 140 dólares la noche. Bastante costoso y es algo que nos estamos dando cuenta de Noruega y son sus precios. Porque el ticket del metro salió carísimo. Salió en 8 dólares prácticamente. Ahora, sí vamos a estar hablando acerca del salario mínimo y todo eso. Pero ya eso mañana. Nosotros vamos a descansar, quitarnos esto. Porque ha sido un día muy largo. Muy pero muy largo. Así que nos vemos mañana. Buenos días amigos. ¿Cómo amanecen? Nosotros ya, miren, listos, preparados para salir a las calles de Oslo. Vean cómo amaneció el día. No está soleado, pero por lo menos está claro sin llover. Vamos a ver qué tal está el frío. Bueno, aquí tenemos un pequeño balcón. Vamos a ver. No he abierto todavía. Ey, miren qué tranquilidad. Miren, esta zona me ha encantado. Es súper tranquila, pacífica. No se escucha nada. Los edificios están muy, muy bonitos. O sea, me gusta esta área residencial. Por aquel lado creo que hay una escuela. Por lo que logro escuchar a algunos niños y así. Y sin embargo, no se oye aquella bulla que normalmente se escucha en las escuelas. Cuando uno pasa al lado que... ¡Ah! Todo una algarabía. Ahora habrá que esperar la hora del recreo, ¿no? Pero hace rato vi un grupo de niños ahí y siempre están como calladitos, calmados, sin mucho trajín. Y Angie se está terminando de arreglar. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. ¿Y tú? Bien. ¿Lista para salir a las calles? Sí, sí, súper lista. Estoy súper emocionada, pero tengo miedo con el frío. Vamos a ver. Estoy recubierta. Vamos a ver si funciona todo lo que nos pusimos. Los traímos, investigamos para el clima. Y aunque ya estamos bien adentro de la primavera. Miren, la temperatura aquí es de 9 grados ahorita. No me quiero imaginar las temperaturas en invierno. Por lo menos ahorita va a estar soleado por lo menos hasta la 1. Vamos a ver qué tal se siente una vez estando afuera. Bueno, esto es nada más sales de nuestro apartamento. Miren, ahí está la escuela que les estaba comentando hace un momento. Y fíjense que los niños están allá afuera, pero no se escucha grandes ruidos, ¿saben? Tienen los pinos qué bonitos. Solo le faltan las bolas y las luces. Para que sea Navidad, están, bueno, muy comunes zonas de frío. Son muy lindos. Y aprovechando que estamos pasando al lado de una escuela, debo comentarles acerca del sistema educativo en Noruega. Y es que es excelente. Miren, el sistema educativo público aquí en Noruega es tan bueno que el 97% de los alumnos asisten a él. Solo el 3% asiste a escuelas privadas. De un total de más de 600.000 alumnos, solo 21.000 asisten a escuelas privadas. Así de buena es la educación pública aquí en el país. Y es que esto no es por casualidad. Y es que para sostener toda esta estructura y que sea así de bueno, el gobierno invierte el 6% de su PIB. Esos datos son, por ejemplo, en escuelas primarias como esta. Pero esto no quiere decir que la escuela secundaria sea muy diferente. Y es que el gobierno alcanza hasta el 93% de los jóvenes de entre 16 a 18 años. Y además, la tasa de graduación es del 94%. Todo esto se traduce en que de cada 10 personas, 8 completen su educación escolar. Así de buena es. Miren, ese camión de basura pasó y no huele nada. Aunque es de basura de reciclaje, debo acotar. Miren, estoy caminando por estas calles y las casas que estoy viendo tienen como esta cubierta, que es como de madera. Tienen una cubierta de madera, me imagino que son de las antiguas, pero se ve súper bien. Miren, todas estas son así. Tienen como cubierta así de madera. Se ven muy bonitas. Y muchas de estas cosas tienen que ver cómo es el país. En este caso, como es bastante frío, por estar bastante al norte, aquí las casas se tienen que proteger muy bien. Ahora existen muchos materiales que no tienes que ponerlos por fuera, sino que van como la parte interna de la estructura y todo lo demás. Pero antes me imagino que la mejor forma de aislar una casa en cuanto al frío era poner madera afuera porque es un muy buen aislante. Miren qué hermosos lugares. Y estos son, miren, antiguos. Estos son lugares de residencias antiguas. Ni siquiera es la parte como moderna de la ciudad. Pero todo está impecable. Me gusta. Bueno, una de las cosas que hace muy bien Noruega es el tema del reciclaje. Aquí, miren, es una cosa indispensable. Fíjense que estos son lugares para ustedes venir, tirar ya sea papel, ya sea plástico, lo que sea. En Noruega, el reciclaje del plástico ha adquirido tal efectividad que el 97% de las botellas hechas de este material se procesan para reutilizarse. Si cada país en el mundo siguiera el ejemplo de Noruega, pues prácticamente no existiría plástico contaminando, por ejemplo, los océanos. Ustedes saben que no me gusta perderme el tema de los precios de las casas y cuando veo una inmobiliaria, pues me asomo. Entre las propiedades que podemos encontrar en esta inmobiliaria aquí exhibidas, tenemos la más barata que es esta y su precio es de 330 mil dólares al cambio. Serían 3.100.000 coronas noruegas. Es de dos habitaciones, un baño, tiene aproximadamente unos 43 metros cuadrados. O sea que no es muy grande, la verdad. Aunque sí está bonita, en la foto se ve bonita, no es muy grande. Y ese es el menor precio de lo que está aquí publicado. Ahora, hay muchísimas más caras. Lo que sí veo es que es muy costosa la vivienda aquí con respecto a otros países europeos, porque la verdad es que es muy pequeñita, 40 y pico de metros nada más. Aunque en Mónaco creo que le gana muchísimo. Estuvimos, por cierto, en Mónaco y si quieren saber cuánto cuestan las casas ahí, tienen que ir a ver ese video porque se van a quedar con la quijada en el piso. Aquí tenemos una de un millón de dólares, miren, es esta de aquí. Y tiene 107 metros cuadrados. Y no porque sea cara en relación a otros países, no es que no se vendan, miren. Esta está vendida, esta está vendida. La más económica también está vendida. Esta está vendida también. Aquí por lo que veo, para activar el paso peatonal, tienes que usar esta maquinita que hace un ruido. ¿Ven? Para la gente ciega. Y tiene un botón aquí abajo que lo activas para que sepas que hay que pasar. Para que la gente con discapacidad, pues pueda también saberlo. ¿Ven? Ahí estaba avisando que ya se está acabando el tiempo, miren. Hasta que deja de sonar del todo. Cosas que me gusta mostrarles, las placas de los países que visitamos. En este caso, miren, la placa de Noruega, pues tiene una N de Noruega y la bandera, obviamente, que es una bandera rectangular con el fondo en rojo y una cruz blanca con líneas delgadas blancas. Y esos colores, como al igual que países como, por ejemplo, Estados Unidos o el Reino Unido, lo que hacen es representar la libertad en el país. Y los noruegos se inspiraron en la bandera danesa. Vean aquí cómo comparten parada tanto el tranvía como los autobuses más modernos. Bueno, miren, te dice una pantalla, el tiempo que tarda en llegar el próximo, a qué hora llega. Te dice los números de los autobuses y para dónde van. Y aquí, pues, tienen un mapa de todo el sistema de transporte. Así que ya saben cómo luce una parada noruega. Y fíjense que ya empezamos a ver edificios más modernos. Todos estos son edificios modernos. Vean que cada edificio es muy diferente uno del otro. Miren la arquitectura de este, por ejemplo. Miren cómo le sobresalen esas ventanas, esas panorámicas, y la escalera por fuera le da un toque diferente. Y qué impresionante el cambio que hizo la ciudad con respecto a lo que estábamos viendo al principio al salir del área residencial que nos encontrábamos. Con esta parte muchísimo más moderna. Podemos ver una planificación de la ciudad mucho más palpable. Y que además hay espacio para todo. Miren, negocios, aceras, bicicletas, carros. Tenemos allá en el medio para los tranvías. Y lo mismo se repite del otro lado. Es muy amplia la calle. Estoy tratando de aprenderme el nombre de la calle para decírselos, pero mejor se los muestro y se las leo. Se llama Droning Euphemias Gate. Así es el nombre de esta calle donde están estos edificios tan bonitos y tan modernos. ¿Qué les puedo decir del idioma aquí en Noruega? Fíjense, allí esa O con esa raya en diagonal. O, por ejemplo, si nos acercamos aquí. Aunque aquí ya está más tipo americano. Aquí está unas letras S en inglés. Algo de lo que vamos a estar viendo en esta serie en Noruega es todo en noruego. Y es que ese es su idioma oficial. El noruego constituye lo que se conoce como lenguas nórdicas. También llamadas germánicas, septentrionales o escandinavas. Bueno, realmente algo que me ha llamado la atención es que mucha gente me ve. No sé si es por el hecho de estar hablándole a una cámara y que no sea muy común de ver por aquí. O será mi piel morena que parece que estoy bronceado. Y aquí para andar bronceado pues es bastante difícil. Ahora vamos a explicarles algo que les acabo de mencionar con respecto a la lengua. Que es una lengua escandinava o una lengua nórdica. ¿Qué es esto de escandinavo o nórdico? Bueno, es así. Escandinavia es prácticamente sinónimo de países nórdicos. Los países nórdicos a su vez son una región geográfica y cultural que comprenden cinco países. Y estos son Dinamarca, Finlandia, Islandia, Suecia y Noruega. Además de estos países también se incluyen la provincia autónoma de Alán en Finlandia. Los países constituyentes de Groenlandia y las islas Peróe en el reino de Dinamarca. También los archipiélagos dependientes de Svalbard y Jan Mayen aquí en Noruega. Miren, definitivamente una de las formas de saber que estás en un país con una calidad de vida alta. Es simplemente caminar por sus calles, ver los edificios, ver el sistema de transporte. Utilizarlo, ver cómo vive la gente, ver los negocios, todo lo que comprende la ciudad, cómo se organiza, cómo la cuidan. Eso es lo que realmente a veces representa si el país tiene o no un muy buen nivel de vida. Aunque a Angie le impresiona a veces este tipo de lugares, lamentablemente. Miren, a mí me llamó muchísimo la atención. Miren estos pedazos de carne allí. ¿Cuántos días tendrán? Porque están como deshidratados. Sí, yo creo que son como curados. Creo que están curados, exactamente. Creo que esa es la palabra. Ahora, a mí me interesa saber por qué es que tienen tanto. O sea, es una enorme... O sea, miren esto. Miren ese pedazo. O sea, es un pedazo entero, pero a niveles grandísimos. Yo voy a entrar aquí nada más de curioso. Ah, miren, es una charcutería y una carnicería. Hola. Hola. ¿Dónde puedo ir a Irma? ¿Algo que puedo ayudarte con eso? Sí, gracias. Sí, gracias. Ok, gracias. Miren, muy amable. Está diciendo que si necesitamos algo de ayuda. Y miren los pedazos de carne que estábamos viendo, los que tienen exhibidos por la parte de afuera. Son enormes. Claro, este es como el almacén de ellos, pero lo tienen exhibido para que la gente lo vea desde la calle y llame la atención y así entren como nosotros. Pero fíjense que aquí ya tienen porciones mucho más pequeñas. Pero miren, realmente yo... Hay unas piezas de carne que nunca las había visto. Por ejemplo, esto así, ibérico secreto. 549, coronas noruega, el kilo. Uf, miren esto. Uy, miren, este parece como carne de cove. Miren, aquí te venden como un paté. Parece como morcilla. Miren, quesos. Uf, hay unos quesos que se ven muy buenos. Ah, miren, y también tienen cosas del mar. Miren, tenemos unas ostras, tenemos pescados, filetes. Miren, esto sí, esto es una carnicería, charcutería de lujo. Totalmente, qué bonita está. Esto es como para, sí, para poner a cocinar la carne ahumada, creo. Miren que los chicos allá están haciendo cosas. Y los puedes ver desde aquí como que en una sala de operaciones. Bueno, continuemos. Y nos adentramos, pues, al interior de estos edificios que vemos por aquí. Miren, las partes internas. Miren, ahí están algunos de los balcones de los edificios residenciales. Tenemos una pequeña área de parque. Todo está impecable. Impecable. Me supongo que esta es una de las zonas más céntricas de la ciudad. Fíjense que abajo de los edificios residenciales tenemos varias tiendas. Tanto boutiques como de ropa interior. Bueno, y como buen país que siempre piensa en los niños, tienen áreas así, tan bonitas como esta. Miren, está todo cubierto así para que los niños no se vayan a caer, pero al mismo tiempo se diviertan. Esta área, la verdad, está siendo una de mis favoritas por el tema de los edificios. Es que, miren, qué calidad. Nos estamos acercando aquí porque, al parecer, hay un puente peatonal y está muy curvo. Pues sí, es un puente peatonal que pasa por encima de los rieles del tren. Miren, por donde llegamos anoche. Este tipo de lugares siempre me impresiona cuando son hechos simplemente para caminar. O sea, simplemente para atravesar las vías del tren. Y miren la estructura tan magnífica que realizan. Y bien pudieron hacer una estructura mucho más sencilla, simplemente, o un túnel por debajo. O algo de tipo pasarela metálica, sin mucho chiste y ya está. Pero no, se esfuerzan porque sea impresionante, porque se vea muy bien y que combine con los alrededores. Ahora hablemos acerca de la forma de gobierno. Aquí en Noruega existe la monarquía constitucional, que es una forma de gobierno donde hay separación de poderes. Donde el monarca ostenta el poder ejecutivo nombrando al gobierno, mientras que el poder legislativo lo ejerce una asamblea o parlamento. Que es habitualmente electa por los ciudadanos. Que por cierto, el monarca actual es el rey Harold V. Que ha reinado desde el 17 de enero del año 1991. Sucediendo a su padre, Olaf. El heredero aparente es su único hijo. El príncipe heredero, Hakong. Yo la verdad espero estar pronunciando bien los nombres. Discúlpenme si mi pronunciación noruega no es la mejor. Pero yo de noruego no sé nada. Bueno, algo curioso me di cuenta y es que está nublado el cielo. Que hace que esté como un poco más oscuro. Como que si está cayendo la tarde y apenas son casi, no son ni la una de la tarde. Y fíjense que los postes están encendidos. Yo me imagino que es porque tienen este tipo de sensores de luz. Que cuando ya se va la luz del día, pum, encienden solos. Y creen que ahorita pues se está oscureciendo mucho. Pero es que miren el sol como está tapado por ese poco de nubes ahí. Bueno, Angie como buena mujer hizo una buena observación. Miren a los chicos que están pasando por aquí por detrás de nosotros. Tanto en el avión como en las mismas calles. Las personas que se pueden ver, hombres por ejemplo, están todos enfluzados. No sé si esta sea una zona de empresas. Puede ser también. Pero yo digo, oye, aquí la gente que regalan los flu. O qué es lo que hace esta gente que está siempre bien vestida. O les encanta vestirse así muy elegantes. Yo creo que también tiene que ver con el tema de a lo que se dedica la gente aquí en Noruega. Y son a lo mejor trabajos mucho de oficina, de trabajar en empresas, de cosas así que necesitan, bueno, vestirse de traje. Y es que realmente sí. O sea, todas las personas adultas que tú ves. Por ejemplo, los hombres que es donde te puedes dar más cuenta de la forma de vestir. Están vestidos de traje, corbata y todo. Lo que realmente me da un poco de lástima es ellos caminando en estas calles con este frío. ¿Les dará con esos trajes tan apretaditos un calentador? Yo creo que sí. Tal vez un calentador, pero más nada, nada de lana sí. Yo cuando tú ves ya a un chamo un poco más joven, ya ahí sí lo ves con ropa ya un poco más casual. Como nosotros. Y bueno, lo moderno se ha vuelto a quedar más atrás. Porque estamos como adentrándonos al centro de Oslo. Y ya podemos ver edificios un poco más antiguos. Fíjense allí, más clásicos. Y tenemos uno muy importante a nuestra mano izquierda. Y es la ópera de Oslo. Seguramente uno de los puntos más reconocidos de su capital. Y el que a donde la gente viene a tomarse una bella foto de recuerdo. Porque miren que es muy bonito. Y el lugar desde donde justamente inició este video. Lo que les puedo decir acerca de la ópera de Oslo es que es el centro de artes escénicas más importantes de este país. Otra cosa que les puedo comentar acerca de este lugar es que fue inaugurada en 2008. Y que fue diseñada por el estudio de arquitectura noruego Nojeta. Autor de otros proyectos como la Embajada de Noruega en Berlín. Y la Biblioteca Alexandrina en Alejandría, Egipto. En la que estuvimos visitando en nuestro recorrido por este hermoso y característico país. Y esa serie de Egipto ya la tienen en mi canal de YouTube. Y es una de las que más les ha gustado a ustedes. Es una de sus favoritas. Y espero que esta de Noruega también lo esté siendo. Pues porque la verdad ya me está gustando esta primera visita a nuestro primer país nórdico. Y si a ti también te está gustando. Pues dejando un like y suscribiéndote a este canal si aún no lo estás. No te vas a perder nuestras próximas aventuras. Y lo mejor de todo es que es completamente gratis. Y es un apoyo invaluable para mí para continuar haciendo esto que tanto me gusta. Y a ustedes tanto les entretiene. Ahora, como ustedes vieron en el título de este video, Noruega es considerado el país con el mayor desarrollo humano. Pero ¿por qué es esto así? O sea, ¿qué es lo que hace que un país tenga el mayor desarrollo humano? Bueno, algunas cosas ya les he mencionado anteriormente hasta llegar a este punto. Pero hay demasiadas otras que todavía me falta contarles. Y que hacen que este país pues precisamente cuente con esa característica. Y para responder esa pregunta, primero tenemos que intentar abordar precisamente esas características desde varias aristas para descubrir un poco más sobre su cultura y su desarrollo económico. Pero antes de adentrarnos en todo ese tema, pues tenemos que contar un poco acerca de cómo es que este país comenzó su existencia. Lo primero que deben de saber es que es cuna del pueblo vikingo que dominó los mares del norte. Y la mayor herencia que dejaron los vikingos fue el tema de la pesca. Aquí hubo una fuerte industria pesquera hasta por lo menos los años 60. Cuando ocurrió lo mejor para este país y que supieron aprovechar al máximo. Y fue en los años 60 el descubrimiento de petróleo en el lecho marino. Este tardío pero increíble hallazgo le dio un impulso vigoroso a la economía del país en la década de los 70. Generando así un extraordinario super hábil. Algo que se puede hacer aquí en la ópera es visitar la parte alta. Y por lo que veo no es la parte más alta a la que podemos llegar. Falta un poco más hasta allá pero desde aquí ya se logra ver una muy bonita vista de la ciudad. Aquí se ve hasta la gente descansando en sus hogares allí. Así que podemos confirmar que esos son apartamentos residenciales. Ahora mientras que llegamos a ese otro lado precisamente hablando acerca del tema del petróleo. Y qué tan importante para Noruega es hoy en día. Es así, el petróleo es aproximadamente el responsable del 9% de los trabajos aquí en Noruega. Representa también el 12% del PIB del país. 13% de los ingresos de las arcas públicas. Y 37% de las exportaciones. Así que podríamos resumir que el petróleo en Noruega es muy importante. Ah, desde aquí se ve mucho mejor. Vamos a esperar a llegar hasta la punta. Y mientras tanto que eso ocurre les digo que además es el vigésimo primer país en términos de reservas de crudo comprobadas. Y el octavo en cuanto a sus reservas de gas natural. Recurso que exporta a la Unión Europea surtiendo un tercio de su demanda actual. Y ahora sí, estamos justamente en la parte más alta de la ópera. Vean qué vistas. Ahora, ¿dónde invierte Noruega parte de lo que recibe a través de la industria petrolera? Pues es así. Noruega invierte los impuestos recaudados de la industria petrolera en el fondo de inversión soberano más grande del mundo. Exactamente un billón de dólares. En palabras resumidas, estamos hablando de 12 ceros. De esto, obtienen un rendimiento del 6.1% anual. Debido a las colocaciones en empresas en el extranjero, bonos y bienes raíces dispersas en más de 72 países alrededor del mundo. Aún continúan con la exploración petrolera para encontrar nuevos yacimientos. Enfocándose en el área del Ártico. Lo que causó grandes críticas con organizaciones ambientales. Lo increíble de todo esto que les estoy diciendo es que Oslo para el siglo XIX no era más que un pueblo donde no vivían más de 30.000 personas. Que para ese entonces no se llamaba Oslo sino Cristianía. Lo que sucedía desde el año 1624 en homenaje al rey Cristian IV de Dinamarca. La disolución en 1905 de la unión con Suecia supuso la independencia de Noruega. Y esto llevó a que en 1905 Oslo recuperase su nombre original. Bueno y ahora nos hemos venido a esta orilla que parece ser una pequeña playa. Fíjense que no hay nadie bañándose. Pero es que esa agua debe estar congelada. Solo hay unos patitos ahí nadando. Pero lo interesante de ver por aquí además de eso es el Museo Munch. Y es precisamente ese edificio que tenemos allí al fondo. ¿Ustedes han visto alguna vez aquel cuadro muy famoso que se llama El Grito? Que es un hombre haciendo como una cosa así. Bueno justamente el pintor, el autor de esa obra es Edar Munch. Y este es el museo que hacía honor a él. Y al que además donó muchas de sus obras dejándolas en herencia al momento de su muerte a la ciudad de Oslo en 1940. Y aunque la versión más famosa se encuentra en la Galería Nacional de Noruega, aquí sí que se encuentra una versión de ella. Bueno y esto es algo muy curioso de mostrarles porque no en todas las capitales de un país se consiguen unas pequeñas playas como esta. Y es que miren, el agua del mar atraviesa todos los fiordos noruegos y esto es parte de esa agua que viene del mar. A ver, ¿es arena oscura? ¿Está caliente la arena? ¿O es que mis manos están muy frías? Bueno aquí hay unos baños públicos abiertos y eso se agradece siempre porque hacen falta siempre cuando uno es turista y no quieres entrar a un lugar. Aquí tenemos el de chicas, aquí tenemos el de chicos. Yo voy a entrar, voy a aprovechar. ¿Vas a aprovechar? Claro, cuando se ve hay que aprovechar. Aprovechame, yo también voy a aprovechar. Lastimosamente las cosas públicas en Noruega no se salvan de los grafitis. Aunque miren, hay papel, hay agua, así que funcionan perfectamente. Aunque de un lateral del museo hay estas ventanas que es las oficinas de las personas que trabajan dentro del museo. Y pues se encargan me imagino de cuidar todo lo que allí está y de restaurar y de hacer este tipo de trabajos. Fíjense que ahí los vemos trabajando. ¡Qué cool! Bueno y cosas que puedes conseguir en la tienda de souvenirs. Miren, un borrador con la pintura del grito con el fondo. Y fíjense que el borrador en sí es la persona que grita. Y vale 55 coronas noruegas. Si le soy sincero siempre había visto esa pintura en cualquier lado. Pero realmente saber que el artista era noruego no tenía ni idea. Por eso es bueno visitar todos los países del mundo porque te vas encontrando ese tipo de curiosidades que en tu vida has visto pero que no sabes exactamente de dónde provienen. Obviamente no vamos a dudar en llevar un imán. Y adivinen cuál. Es claro que sí, la pintura del grito. 55 coronas noruegas. Eso son aproximadamente unos 5 dólares. Si quieren entrar al museo las entradas tienen un costo de 160 coronas noruegas. Si eres menos de 25 años 100 y si eres menor de 15 años es totalmente gratis. Y mientras que estábamos haciendo una pequeña visita dentro del museo salió el sol. ¡Qué bueno! Un poquito de sol. Hacía falta. Miren los restaurantes que se consiguen aquí a las afueras. Los italianos por todos lados. Siempre vas a encontrar un lugar que venda algo italiano en cualquier parte del mundo donde estés. Yo soy muy curioso. ¿Qué será esto? ¿Alguien sabrá? Yo sé que alguien que vea este video sabrá exactamente qué es esta bolsa. Porque tiene el símbolo de las Naciones Unidas y dice Control Ras FN Mars Gain. No sé exactamente qué será un experimento que están haciendo pero eso se ve como una sopa ya mal hecha. Allá está una de las entradas a la estación de trenes de Oslo. Y esta parte de aquí pues es una gran plaza en donde podemos tener parque para niños. Además está esto acá que dice que Oslo es la capital verde europea. No sé qué será este medidor de aquí. Ya investigué. Cacté la idea. Porque allá dice Oslo. European Green Capital. ¿No? Entonces aquí tienen para llenar los cauchos de las bicicletas para que la gente llene sus cauchos. Si supongo que presionan aquí. Cuando le ponen aquí pues el tubito para poder rellenarlo pues lo llenan aquí con los PSI que necesitan. Miren aquí qué cool está esto. Tenemos herramientas aquí al aire libre miren. Estamos al aire libre para poder arreglar algún desperfecto de la bici. Qué bueno es esto. O sea la gente llega y tiene algún desperfecto. Vienes con tu bicicleta aquí y la arreglas. O si quieres rellenar pues tu caucho lo inflas y ya está. Miren cómo te indican cómo deberías tú conducir correctamente con la bicicleta. Quién tiene la prioridad, quién no. Y como conductor de vehículo también cómo debes estar pendiente. Ah miren la que ahora se puso a jugar en los parques de niños. Bueno ahora sí vamos a comenzar a entrar al centro histórico de Oslo. ¡Wow! Cómo cambió la ciudad justamente aquí. Venimos de allá donde está el museo y vean qué cool. Es otro ambiente totalmente diferente. Qué increíble. Me encanta. Amigos y este monumento que tenemos justo enfrente a nuestras pantallas. Que es un martillo pues destrozando algo allí. Es el monumento llamado aplastar al nazismo. En honor al grupo Oswald y a los ferroviarios que sacrificaron sus vidas en la resistencia durante la guerra. Y justamente está aquí porque fue muy cercano a este lugar donde se llevaron a cabo una de sus primeras acciones en contra del nazismo. Y como en todos los centros históricos de las capitales mundiales hay una calle principal y en Oslo pues no era la decepción. Esta es la calle principal del centro histórico de Oslo. Como vemos está muy transitada. Su nombre es Car Johans Gate. Bueno vamos a aprovechar de pasar porque entre tanto transporte público que pasa por aquí no hay mucho chance. Fíjense que el transporte público aquí es utilizado muchísimo. Miren la cantidad de personas que están por ejemplo en esta parada de acá. Y es que aquí miren se concentran los autobuses pequeños, los largos, los grandes, el tranvía. Miren que justamente viene por allí. Y son hermosos la verdad. No había visto este diseño de tranvía. En todos los países cambia. Y ahí se está parando para recoger a los pasajeros. Miren un poco de las tiendas que podemos encontrar por esta calle principal. Algunas marcas famosas. Otras no tan conocidas por lo menos para mí. Tiendas de golosinas. Miren un mini mercado. Y en las tiendas de souvenirs pueden encontrar muñequitos como los trolls. Para llevarse de recuerdo. Miren estos. Son graciosos. En este momento estamos rodeando la catedral de aquí de Oslo. Estos son los alrededores. Aquí hay un pequeño gran café. Y ya vamos a entrar a la parte interna y principal de la catedral. Miren que hay mucha gente circulando por esta calle. Miren aquí tenemos ventas de aceitunas, chocolates, orgánicos, gomitas, almendras, frutos secos. Miren aquí para que la gente de Venezuela me entienda huele a los árabes en el centro que venden frutos secos. Más o menos tiene ese olor. Y esta amigos es la catedral del Salvador de Oslo. Así es conocida esta hermosa catedral que está bastante grande. Es de ladrillo. Muy bonita además. Y aquí también podemos encontrar tiendas lujosas como Louis Vuitton. Tenemos por allá otro edificio muy bonito. Miren. Y claro que también un letrero de McDonald's. Eso no falta en ningún país del mundo. Y aquí están haciendo cola para entrar a Louis Vuitton. En serio. Ya vimos cola para comprar Rolex en Suiza. Pero para entrar a Louis Vuitton no habíamos visto. Y miren aquí está Jimmy Cho. Está Dior por allá más adelante. Es la única tienda en la parte de afuera donde están haciendo fila. Porque estas otras no. Miren los alrededores que bonitos están. Ya más adentrado al centro histórico pues todo el ambiente como les comentaba cambia totalmente. Vean esta parte que impecable. Las aceras muy cuidadas. Los árboles así con su cerca de metal para determinar el espacio de él como tal. Las florecitas bien cuidadas. Están muy bonitas además. Miren. Y todo impecable. Si nos ponemos a hablar acerca del modelo de estado del bienestar nórdico. Tenemos que hablar acerca de las diferencias que existen entre sus cinco integrantes. Que como lo nombré anteriormente. Es Finlandia, Islandia, Noruega, Dinamarca y Suecia. Pero se puede identificar a través de sus objetivos. Que se basan en promover la eficiencia económica. Suministrar a la sociedad herramientas que le permitan desarrollarse desde una temprana edad. Y enriquecer las condiciones de vida de las personas y de las familias. Y esta otra parte que voy a mencionar es sumamente importante. Sobre todo por el hecho del país de donde provengo. Y es en temas de políticas sociales. Y es que la piedra angular del modelo es el universalismo. Esto significa que las políticas públicas lo que hacen es ayudar a todas las personas por igual. Y no solamente a las personas más necesitadas. Y esto es precisamente a fin de evitar la estigmatización. ¡Gracias! ¡Gracias! Además de admirar la fortaleza, pues puedan admirar el paisaje tan hermoso que tenemos aquí. Y más datos acerca de la política de Noruega, más allá de que su base es del modelo escandinavo, les puedo decir que está inspirado en un estado benefactor que brinda salud y educación gratuita a los más de 5.5 millones de habitantes que tiene este país y promueve además una economía abierta a los mercados internacionales. La salud como derecho universal se fue desarrollando en paralelo con la industrialización a finales del siglo XX, momento que para los países nórdicos cobró más fuerza. La salud es fundada en la teoría mercantilista de que una población sana era un activo importante para la creación de riqueza. Y es que miren, algo en lo que trabajan mucho los noruegos es en el sistema de salud. Y es que para ellos la salud es una prioridad nacional. Tanto es así que ocupa el 9% de su PIB con el mayor gasto por habitante de los países miembros de la OCDE. Por ejemplo, los menores de 16 años no pagan ningún gasto médico. Así como también los embarazos que están cubiertos completamente por el gobierno. Al igual que los ingresos por emergencias en los hospitales. Si quieres que te vea un especialista, las visitas con tu médico de cabecera son obligatorias. Y tanto el médico de cabecera como los médicos especialistas no son gratis. Pero sí que si tienes alguna enfermedad grave, el estado puede correr con parte de los gastos derivados de esta enfermedad. Esto para enfermedades crónicas o catastróficas. El copago lo que implica es que el estado corra con el 66% de los gastos y el otro 33% por la propia persona. Ahora, ¿cuánto cuesta una visita al médico? Pues ronda más o menos los 40 euros aproximadamente. Y todo esto que les comento acerca de la salud, de la educación. Lo que hace es que el estado al cuidar a sus ciudadanos. Por ejemplo, los niños, los enfermos y los ancianos. Le permite a las personas pues estar más activas para entrar al campo laboral. Y que puedan no ocupar parte del dinero que les entre en esas cosas. Además del hecho de que el estado cuide de estos familiares. Les permite tener más tiempo aún para dedicarle a su propio trabajo. Ahora, a lo largo de nuestro recorrido nos hemos encontrado con cabinas telefónicas de este tipo. Pero sí que en la actualidad esto ya no se usa. Ahora, ¿por qué ocupan un espacio en una ciudad? Pues aquí le han encontrado un excelente uso. Y es que miren lo que dice aquí. Time book, guía en book. No sé si así se le era, pero vamos a ver. Cuando entremos lo vamos a saber. Miren, ¿qué tal? Tienen cabinas telefónicas que ya nadie usa, pero con bibliotecas al aire libre. Entonces la gente deja sus libros que ya no usa. Y pues puede colaborar con alguien que lo necesite. O simplemente pues se intercambian. Dejas aquí uno que ya no uses, te llevas otro. Esto realmente me encanta porque este tipo de cosas resumen cómo es la sociedad de un país. Además, fíjense que alguien dejó unos zapatos allí que se ven en bastante buen estado. Y que quizás alguien más lo necesite y pues venga a buscarlo aquí. Vamos a ver si estos teléfonos aún sirven. No, no sirven. Bueno, y aquí estamos viendo una manifestación en honor a Ucrania. Una muestra de apoyo por la guerra que se vive en este país actualmente. En toda Europa, a lo largo de los viajes que hemos realizado después de los eventos de Ucrania, pues hemos visto muchas muestras de apoyo para este país. Fíjense que tienen una bandera rusa en el piso. Y pues allí estarán diciendo algo, o no lo sé realmente, a favor de que pare la guerra. ¡Stop! ¡Volt! ¡Mutbarn! ¡Ockwiner! ¡Stop! ¡Volt! ¡Mutbarn! ¡Ockwiner! Ahora, seguramente ustedes se estarán preguntando si la economía nórdica también hay mucha intervención por parte del Estado, como en la salud, en la educación. Ahora, aquí en este ámbito sí que el paradigma cambia radicalmente. Y es que en los negocios el intervencionismo estatal disminuye considerablemente. Y se allana la vía para fomentar el desarrollo del sector privado y el comercio mundial. Obviamente que las empresas invierten dinero para obtener ganancias y esto es bien visto por la sociedad. Estas compañías se radican aquí por la extraordinaria productividad por persona con que cuenta Noruega. Los recursos humanos altamente capacitados y la facilidad de establecer relaciones comerciales con el resto del mundo hacen que Noruega, según el Banco Mundial, sea el octavo país más sencillo del mundo en establecer relaciones comerciales. Y el país más sencillo para instalar un nuevo negocio. Y es que este hermoso país se destaca por la facilidad para comenzar una nueva empresa, facilidad para obtener los permisos de construcción, registrar una propiedad, protección para los pymes y simplicidad para resolver situaciones de insolvencia. Entre más nos acercamos al Palacio Real, pues más hermosa se pone la ciudad. Miren los alrededores, qué bonito. Miren esta plaza hermosa y preciosa, llena de flores por todos lados. En el índice de libertad económica elaborado por The Heritage Foundation, ocupa el sexto lugar de 47 países europeos, sobresaliendo por la apertura de sus mercados, el nivel de integridad del gobierno y su superávit fiscal. En cuanto a la transparencia percibida por la población, es el segundo país con menor corrupción percibida detrás de Nueva Zelanda y el país con la mayor libertad de expresión para la prensa. Además, la igualdad de género está profundamente instaurada y es que la enorme mayoría de las mujeres están inmersas en el mercado laboral y además por igualdad. Yo, mira, por ahí me vieron. A ver, ¿de dónde eres tú? Soy de Cuba. ¿Y cómo me conoces? En las redes sociales. ¿Y cómo me conseguiste en las redes? ¿Por qué video? Por el video de Cuba. Ah. Por el video de Cuba, que fuiste a Cuba y la necesidad que hay allá y la falta de todo. Estuve mostrando cómo tiene ese gobierno a sus ciudadanos y el por qué tú seguramente estás aquí. Exacto. La dictadura que hay, la escasez de todo, la corrupción especialmente. ¿Hace cuánto estás aquí? Hace 11 años. ¿11 años? Sí. ¡Wow! Pero tienes muchísimo tiempo. Sí. Mira, y dime algo. ¿Por qué escogiste Noruega para venir? Mi familia vivía aquí. Desde el 95 mi tía vivía aquí. Mira, ¿y cómo nos puedes decir qué tal es la vida en Noruega? La vida en Noruega es excelente. ¿No la cambias por nada? Por nada, por nada, por nada. Mucho respeto, muy buena higiene, seguridad social, todo, todo, todo. Mira, y dime algo. ¿Cuánto más o menos es el promedio de un salario aquí? Depende mucho según en lo que trabajes, pero 30 mil coronas son como 3 mil euros. Como unos 3 mil euros aproximadamente. Sí. ¿Es lo básico? Es lo básico. Y 40 mil. Eso depende. Si eres arquitecto, si eres según en lo que trabajes, si es medicina, educación. Claro, claro, claro. Amigos, y hemos llegado al Palacio Real, lugar de residencia del rey y la reina de Noruega. Y pues, si querían saber dónde vive el rey Harald V, pues es justamente en ese palacio. A comparación de otros palacios reales que he visto en Europa, este no es de los que más impresiona al ver, pero sí que es bastante grande. Y pues el lugar donde está ubicado también es muy, muy bonito. Tiene unos amplios jardines a los lados y cuenta con una gran plaza aquí justo al frente. Yo creo que con lo que he comentado acerca de la economía de Noruega y cómo se basa, han podido determinar que realmente el turismo en este país no es de sus principales ingresos. Y es que Noruega lo que trata es de amalgamar extraordinariamente la presencia del Estado para brindar igualdad de oportunidades. Con un ambiente propicio para el desarrollo económico, fomentado a través de la libertad para comerciar e incentivar las inversiones. Ofrece los mejores recursos humanos disponibles a través de un sistema que estimula a cada individuo para alcanzar su máximo potencial. Y esto lo que hace es que los mercados premian esta mano de obra calificada a través de fuertes inversiones. Pero eso sí, Noruega respecto al comercio presenta barreras para capitales extranjeros en ciertos sectores de la economía. Sobre todo en los sectores estratégicos para el país, como lo son la minería, el transporte marítimo, el transporte aéreo, la explotación petrolera. Y algunos productos agrícolas y vacunos. Ahora, una duda que quizás muchos tengan, y yo también la tuve en su momento, es por qué Noruega no pertenece a la Unión Europea. Y es que esto es debido a dos referendus que se hicieron en el año 72 y en el 94, en donde la población se negó a ingresar al bloque económico. Pero a pesar de eso, prioriza las importaciones provenientes del espacio económico europeo. Pero eso sí, poniendo excepción en el sector agrícola y pesquero. Y estas barreras existen a pesar que el sector agrícola representa el 1.5% del PIB. Y si se estaban preguntando qué tan segura es la ciudad, fíjense esta tienda, cómo tiene anaqueles fuera de sus puertas sin supervisión de nadie. O sea, miren esto, o sea, esta señora está allí agarrando la ropa y nadie la está vigilando. Fíjense, alguien fácilmente puede ponerse allá en la esquinita, agarrar un suéter y escabullirse. Pero simplemente no sucede, no lo hacen. Y tampoco los dueños de la tienda se preocupan porque esto suceda. Ahora estamos buscando una casa de cambio para mostrarles finalmente las coronas noruegas. Quiero ver esas coronas. Pero realmente se ha hecho difícil conseguir una porque eso es otra cosa que me hace ver que este país no es muy turístico. Porque no hay casa de cambio. O sea, normalmente cuando uno visita un lugar, una capital y además si estás con el centro histórico, no tienes ni que buscarla. Simplemente están por todos lados. Por ejemplo, en Ciudad de México hay una cada, no sé, cada una cuadra, dos cuadras. Entonces es algo que me hace ratificar lo que estoy diciendo acerca del turismo aquí. Vamos a ver, al parecer hay una por aquí cerca. Espero que esté abierta. Al fin, una casa de cambio. Vamos a ver en cuánto tienen el cambio. En euros, en este caso traje euros. Está a 10.41 coronas el euro como tal y el dólar a 9.60. Los billetes. Y aquí hay un chico colombiano que me entendió exactamente lo que necesito. Yo necesito todos los billetes. Mira, ahí los chicas están saludando. Gracias. Ok. 51. Ok, acabo de salir de la casa de cambio donde los chicos fueron súper amables. Miren, tengo monedas y tengo todos los billetes del cono monetario aquí en Noruega. Ahora, la moneda oficial en Noruega es la corona noruega. Ya les he comentado antes, pero no se las había mostrado todavía. Entonces vamos a ver primero los billetes. El billete de más baja denominación que me dieron es el de 50 coronas que equivalen a más o menos 5 dólares aproximadamente. Es este de aquí. No tiene gran diseño, tiene un faro nada más aquí en la parte delantera y en la trasera es como una imagen abstracta. En el de 100 lo que tiene en su parte delantera es un barco vikingo. Ya les hablé un poco acerca de los inicios de este país y que mucho tiene que ver con los vikingos. Ahora, en la parte de atrás tampoco dice mucho. Son como unas líneas que no sé si es el océano o el mar. Y esto hace como referencia a un barco aquí con el fondo del sol, pero realmente no estoy muy seguro. El billete de más alta denominación que tengo es el de 200 que tenemos aquí representado un salmón que por la cultura de pesca que tiene este país, pues claro que iba a estar en el de mayor denominación. Y es que vivieron de esto por muchos años antes del descubrimiento del petróleo. Por la parte trasera también no tiene gran cosa. Miren, imágenes abstractas. Ahora, ya les comenté que un dólar equivale a más o menos unas 10 coronas noruegas. O lo que es lo mismo, una corona noruega equivale a casi 10 centavos de dólar. Ahora, sí me llamó poderosamente la atención las monedas porque tienen una particularidad. Y es que miren, esta moneda de 5 coronas noruegas tiene un orificio en la parte central. Fíjense esto, todavía no había tenido ninguna moneda en mi poder en el que tuviese un orificio en la parte central. Creo que las de China también las tiene, pero todavía no hemos ido a China. Dice la fecha por este lado, 2009, 5 coronas. Y por este otro lado también tiene un texto como un ornamento allí, pero más allá de eso, nada. Ahora, la otra que también tiene un orificio en la parte del medio es la de una corona. Y es esta de acá. No es una corona para ponerse en la cabeza, no, es una moneda. Y tiene una especie de cruz en la parte de atrás y aquí una paloma, ¿ok? En la parte delantera. Aquí tienen la moneda de 10 coronas, que esto equivaldría exactamente a un dólar. Y está aquí nada más y nada menos que el rey actual, el monarca actual del país. Por este otro lado tiene el valor nominal de la moneda. Y por último, la última moneda que tengo aquí es la de 20 coronas noruegas. También tiene aquí al monarca. Mírenlo allí. Tampoco se esforzaron mucho en las imágenes de las monedas. Y por este otro lado tenemos el barco vikingo y la denominación. Así que bueno, eso fueron un poco de las monedas de este país. Y el cono monetario, miren, los billetes y las monedas. Sí que me gustó el hecho de que la moneda, pues algunas tienen ese orificio. Me gustó bastante eso y me parece conocido este tema de los billetes y la imagen que lleva y que no tenga mucha imaginación porque en algún país me suena que es muy parecido. ¿Cuál será? Y ahora buscar algo de comida y vamos a ver aquí en Oslo Street Food. No sé de qué se trata muy bien, pero al parecer son lugares de comida unos al lado de los otros. Oye, si no conseguimos algo de comer aquí, no sé a dónde. Bien, veo que tienen comida asiática. Tenemos por aquí hamburguesas como pizzas. Bulogui, bulgogi, bim bim pap. Ay, yo creo que esto es una comida típica. El bim bim pap son aquellas bolas hipoalbóndigas, pero de papa. Y hay vegetarianas y hay de carne. Se ve que es un sitio frecuentado por locales. Está repleto de gente. La verdad está muy full. Miren, arepas angelitas. Serán colombianas y colombianas. Que la arepa es nuestra. No, mentira. Es broma, es broma. Miren, dumplings. Por aquí tenemos alitas, mini burgers, comida japonesa. Esto es lo que venden aquí. Tienen como platos de dumplings. Por aquí hay tacos al pastor. Miren, México también presente aquí en la gastronomía en Noruega. Ey, y vean esto lo más cool que he visto hasta el momento. En el lugar donde estamos, en el de comida, hay juegos de mesa para ustedes agarrar y ponerse a jugar con sus amigos. Miren, hay de todo. Bueno, la verdad es que no encontré nada que llamara mi atención. O sea, sí, pero no. Lo que quiero es probar comida típica. Y lo que vi es que había mucha comida internacional. Entonces vamos al mercado de abastos al que iba. Y si no conseguimos nada mejor allá, volvemos aquí. Ahora, algo que me impresionó de ver es la cantidad de cabelleras rubias que había ahí. Fue algo que me impactó, me impresionó. Porque es que todas las cabezas eran doradas. Y yo dije... Y hemos llegado al mercado de abastos de aquí, de Oslo. Y se llama Matalen, Oslo. Dice que el edificio es de 1908. Vamos a ver qué hay allá adentro. Vean, este sitio sí es más elegante. ¡Wow! ¡Qué mercado de abastos! Está súper fancy, súper cifrino. Miren qué bonito. Apenas entras te recibe esta carnicería. Pero ojalá que haya comida preparada. Porque no sé... Ah, no, sí, 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 sí. Preparan comida. Pues miren, esta es pizza vino. He visto muchos lugares de pizza aquí. No sé si es que les gusta mucho la comida italiana a los noruegos. Uy, estos postres también se ven riquísimos. Yo como que voy a optar primero por el dulce. No, no creo. Aquí se está cocinando algo. ¡Wow! Está increíble este sitio. Aquí le está como más para ir con los amigos y tal. Aquí es como más para venir con la familia. Más tranquilo, relajado, sin tanta música. Además, hacer tu pequeña compra si la necesitas. Porque miren, te venden de todo. Embutidos, carnes. Hay lugar también para comer y sentarse. Relajadamente. Una repostería. Uy, esto se ve bueno también. Yo algo de esto me como, pero de seguro. Bueno, aquí también conseguimos comida peruana. Ceviche bar se llama este. Helados por todos lados. Sushi. Sushi también. Comida japonesa también he visto demasiado. Estos son... A ver, a ver. Chocolates. Almendras. Uy, qué divinura. Bueno, algo que se va a hacer difícil es conseguir comida típica noruega. Porque viene muy influenciada por sus países hermanos nórdicos. Y ellos no tienen como algo así propio. Entonces, por eso es que a veces es difícil. Entonces, miren, yo creo que nos va a tocar comer cualquier cosa. La mejor opción que yo conseguí está en este lugar que te venden comida del mar. Y como estamos aquí en Noruega, pues es una buena idea. Ahora, sí que voy a combinar algo y voy a probar la hamburguesa de pescado. A ver qué tal está. Yo me pedí, miren, esta hamburguesita que es de pescado. Así que combiné algo de comida noruega que es el pescado como tal. Y comida americana. Me pedí unas papas y una 7-up sin azúcar. Así que esto es lo que voy a comer. Salió en 229 coronas noruegas. Así que ya saben cuánto cuesta una hamburguesa de pescado en Noruega. Ahora, lo más importante, sabrá bien. Yo voy a comenzar por las papas. Y una salsita que me dieron que no sé qué es. Creo que es una mayonesa con ajo. Está muy buena. Pero el momento de la verdad es probar la hamburguesa. Así que vamos a ver. Espero que no se me desarme en el proceso. Miren, últimamente yo no soy muy amante de la cebolla. Pero la cebolla moral estoy agarrando el gusto. Me gusta. El pescado está súper suavecito. Como era de esperar, está muy buena. Como doble pescado. Yo creía que Suiza era el único país en el que las cosas eran bastante caras. Pero no. Acabo de caer en cuenta de que esta hamburguesa, con esas papas y esta bebida, me salió en 25 dólares. Una brutalidad de precios comparados con otros lugares del mundo. Pero bueno, buen provecho. Pero hay que tomar en cuenta el tema de los precios en relación a lo que ganan las personas en este país. Y es que quizás para muchos de nosotros en Latinoamérica, estos precios son por las nubes. Y también de algunos países de Europa. Porque, por ejemplo, Portugal, España tienen sueldos realmente muy bajos a comparación de lo que se gana aquí en Noruega. Y es que el sueldo promedio, promedio, aquí en Noruega, basado en estadísticas, en el año 2021 fue de alrededor de unos 64.930 euros anuales. Es decir, que son unos 5.411 euros al mes. Eso si hacemos el cálculo suponiendo las 12 pagas anuales. Pero, oígase bien que esto es calculado en base al salario promedio. Pero, esto no siempre es así. No todo el mundo gana este salario. Pueden ganar mucho menos. También depende del tipo de empleo que busques. De si estás trabajando de manera profesional, en un trabajo ya calificado o no. Piense que nuestra amiga suscriptora nos comentaba. De que más o menos ella piensa que el salario está sobre los 3.000, 4.000 euros aproximadamente. Para personas que quizás no tengan una carrera. Y algo que nos comentó y que es muy importante es el tema del idioma. Si sabes noruego, pues obviamente se te abren muchísimas más puertas con referencia al trabajo. Porque, bueno, vas a tener muchas más oportunidades en conseguir un empleo. Porque si trabajas al público tienes que hablar el idioma. Ah, juro. Entonces, es algo que también hay que tomar en cuenta a la hora de buscar empleo aquí en Noruega. Y que ganes un poco mejor. Pero, como nos pudimos dar cuenta también, los precios de los alquileres también son muy elevados. Entonces, puedes ganar 3.000, 4.000 euros. Pero si gastas más de 1.500 en un alquiler, también es mucho dinero nada más para el alquiler. Además de eso, tienen que tomar en cuenta el tema de la comida, los gastos, luz. Y realmente, por lo que hemos visto los precios, la comida es muy costosa. Bueno, siempre me pasa que veo algo único en cada país al que voy. Y, por ejemplo, en esta ocasión, esta máquina que renta powerbanks. O sea, simplemente te alquilan un powerbank. Yo nunca había visto este tipo de máquinas en ningún lado. Ustedes sí. Ahora, ¿cuánto cuesta? 0.5. O sea, 50 centavos de corona noruega por minuto. Máximo 99 por día. Bueno, y al salir del sitio de la comida, nos conseguimos con este lugar. Que está muy bien. O sea, se ve un ambiente súper, súper fresco. Está súper activo. Me parece que combina perfectamente la modernidad con el estilo que tiene el país. Miren aquí. Y además, miren lo que tiene al lado. Guau. Justo estábamos en ese lugar que es como un viejo almacén. Y lo reconstruyeron completo para albergar esos lugares de comida. Además, miren los sitios que tiene alrededor. Está súper bueno. Bueno amigos, yo creo que podemos darle fin a este primer video de la serie de Noruega en estas primeras impresiones. Creo que nos dio para conocer muchas cosas acerca de este país. Ver muchas cosas además y contarles todo eso en este primer video. Pero no se pueden perder los próximos episodios de esta serie porque van a estar súper interesantes. Y espero yo que con mejor voz. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuándo suba un video nuevo. También me pueden seguir a través de mi cuenta de Instagram que es Gabriel Herrera barra baja. Y allí estoy súper activo contándoles los lugares en el que nos encontramos en el preciso momento antes de que salgan los videos en YouTube. Y si quisieras saber en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió de estas primeras impresiones en Oslo, Noruega. Amigos, desde aquí me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Se les quiere. ¡Gracias!